Bueno, es que el día a día de un culturista abarca muchísimo. Es decir, desde que me levanto, qué tengo que tomar cuando me levanto, qué tengo que atender cuando me levanto, qué tipo de ejercicio hacer cuando me levanto, hasta que me voy a la cama. Es todo para largo, nos podríamos tirar todo el día. Entonces la idea es esa, ¿vale? En primer lugar, cuando nos levantamos, ¿cuántos de aquí hacéis cardio en ayunas? Si podéis levantar la mano. Hacéis todos, pero si os grabáis, o sea, yo abro el Instagram por la mañana y es la canción esta del rapero este, de Good Morning, y estáis todos haciendo cardio, o sea, no mintáis, hacéis todos cardio en ayunas. ¿Vale? Entonces, vamos a atacar primero este tema, que es un tema que se ha hablado mucho, pero queremos realmente desde nuestra experiencia transmitiros el por qué nosotros también como preparadores, por qué podemos mandar cardio en ayunas, si es necesario, si no es necesario, por qué lo hago. En este sentido, lo interesante de todo esto es que va a haber cierta discrepancia. Es decir, aquí, a pesar de que somos amigos, ahora se abre aquí el tren de boxeo, porque claro, cada uno tendremos nuestro punto de vista, pero os daréis cuenta, que esa será la moraleja al final de esto, de que al final muchos caminos llevan al mismo sitio, pero si encuentras la manera de hacerlo eficiente, sin necesidad de tener que ser un espartano, por mucho que lo pongamos en las redes, es mucho mejor, porque nos interesa es perdurar a largo plazo en este sentido. ¿Vale? Así que le voy a dar el micro enemigo Buford, que me ha dicho que estabais hablando de hablar del carrero en ayunas, y quiero saber su punto de vista. Bueno, pues, bueno, antes que nada, ya lo he dicho alguna vez, para mí, culturismo es todo, culturista es todo aquel, bueno, yo en principio cuando empezaba y tal, para mí culturista era simplemente el que subió en el escenario, con los años más entendiendo que el escenario tiene fecha de caducidad, y para mí culturista es todo aquel que entrenan con motivación estética, sea bien una persona que quiere perder peso o tiene radominales de cara al verano, o una persona, un profesional, o alguien que tiene ya aspectos competitivos muy altos. Dicho esto, el tema del cardio, bien, hay varios alumnos míos aquí, ¿vale? Alguno hace cardio, la mayoría no. Yo, particularmente, el cardio no lo defiendo demasiado como fórmula de pérdida de grasa, más que nada porque al final la sesión de cardio de una persona, ya cuando hablamos que tiene cierto nivel de masa muscular, de unos 90 kilos y tal, no nos engañemos, caminamos al trote cochinero, ¿vale? Entonces, el hacer cardio van a ser 40 gramos de avena que te vas a quitar, no va a ser mucho más. A mí el cardio sí que es cierto, que el cardio activa determina las funciones metabólicas, ¿vale? Sí que el cardio, yo particularmente veo que hay muchas personas que tienen necesidad de cardio, sobre todo en etapas de competición, más que nada como una razón de desconexión, ¿vale? De relajarse por la mañana, no es un paseíto. Evidentemente, si lo haces en la cinta, esa desconexión va a ser rura, ¿vale? Pero a mí, el cardio, ya os digo que prefiero emplear más energía en la sala, sé que alguno de mis compañeros no va a estar muy de acuerdo, pero como herramienta de pérdida de grasa, a no ser que la dieta ya esté muy, muy apurada, no le veo demasiado objetivo, ¿vale? Tema salud, pues sí, quizás sí que hay en tema salud, pues sí que puede ayudar, pero volvemos a lo mismo, una persona de 90 kilos haciendo un cardio como lo hacemos a bajísima frecuencia, el corazón se va a activar más bien poco, ¿vale? Entonces creo que hay otras herramientas que a la larga pueden ser más útiles, y yo el cardio más que nada, como digo, como herramienta de desconexión, o bueno, desde un punto de vista más filosófico y tal, que a veces vemos en las redes, pues bueno, tiene su este, o a lo mejor que tengáis que dar una categoría de peso, y como ya la dieta esté muy apurada, que no os quede más remedio, o bien porque os hayáis saltado la dieta y compitáis en tres o cuatro días y al final tenéis que quitar de donde sea, pero a mí, a priori, el cardio, ¿no? No lo hago, no lo he hecho nunca, y lo suelo pautar bastante poco. Nada, simplemente para consensuar un poquito este ala de la mesa, y ahora voy paso a ellos, aquí estoy totalmente de acuerdo con mi amigo Sergio, hablando de mi caso como atleta, yo el cardio simplemente lo hago por un tema psicológico, psicológico y digestivo, ¿vale? Cuando uno lleva ya años comiendo en cantidad y demás, sí que es verdad que al levantarte quizás no tienes tantísimo apetito, ¿vale? Este es un aspecto importante, la sensibilidad a la insulina, que después hablaremos, por eso tenemos aquí este producto, ¿vale? Formulado por mí, todo se ha dicho. ¡Es pan! ¡Es España! Ya empezamos con... Estaba echándome flores. El caso es que, como herramienta de quema, de grasa, si observáis cuando vais al gimnasio, los típicos que llevan cinco años en la elíptica o en la cinta, físicamente suelen estar siempre igual, y casualmente suele ser gente que presenta mucho sobrepeso. ¿Por qué? Porque es una manera de paliar esos excesos, ese bucle, ese trastorno alimenticio al final, porque es un TCA... Exacto, es una excusa como para hacer sentirse bien de estar comiendo de más, ¿no? Entonces, si tú llevas realmente bien la dieta como herramienta de pérdida de grasa, es nula. Ahora, a nivel cardiovascular, ¿cuántos de aquí subís la frecuencia cardíaca más de 130 pulsaciones por minuto? O sea, cuando estéis grabando el móvil o respondiendo mensajes y tal con el móvil andando, no sube prácticamente las pulsaciones, están entre 90 y 100, ¿vale? Bueno, depende del peso. En el caso de Sergio, ¿vale? Ahora por eso darás un punto de vista. ¿Vale? Un tío que pesa 130 kilos va rompiendo sillas por ahí, imaginaos, ¿no? O sea, de tela. ¿Me habéis dejado ese sonido, tío? ¿Me habéis dado el mute ya? Son de olivo. ¿Qué has dicho ya? Hola, hola. Vale. Hablo mucho, perdón. No me enrollo más. El caso es eso, ¿vale? Para la población general como herramienta de pérdida de grasa realmente no tiene mucho sentido. Como ejercicio cardiovascular tampoco. Y encima es algo que irá en detrimento de vuestra actividad física en el gimnasio porque aumentará el cortisol y hará que vuestra recuperación se vea mermada. Por lo tanto, cardio sí, pero como factor psicológico. ¿Te lo más de la semana? Sí. Yo, por ejemplo, hoy os voy a poner un ejemplo práctico, ¿no? Porque a mí me gusta siempre, cuando explico algo, llévalo a la práctica. Yo anoche entrené pierna, tenía que entrenar pierna a nueve y media de la noche. Reventado, o sea, he pasado una noche de mierda. O sea, si a mí me dicen que a las siete de la mañana, bueno, hoy he tenido que venir aquí, pues no me ha quedado más remedio. Si a mí me dicen que a las siete... ¿Vosotros pensáis que os va a dar mucho beneficio levantaros a las siete de la mañana después de un entreno de pierna demandante? Aunque alguno me dirá, sí, porque sueltan las piernas. Bueno, yo suelto más las piernas y me voy a tumbar en la cama hasta la diez de la mañana. Es un poco... Con el cardio es más un poco como con los quemadores, que al final se convierte en una excusa de las que entran por las que salen. Bueno, como voy a hacer media horita o una horita de cardio, me como no sé qué. O como me he tomado un determinado quemador, pues puedo comer un poquito más. Bajo mi punto de vista, al final es una excusa. Y ya vamos al otro bando. Pesos pesados. A ver, yo bajo mi experiencia, ¿vale? O sea, sí que coincido con ellos en que a nivel pérdida de grasa lo que va a contar va a ser la dieta, al final porque la dieta y el entrenamiento va a ser algo básico. Pero cuando sobre todo hablo de una etapa de volumen, en mi caso son muchas calorías y llega un punto que ya tienes una saturación. Entonces sí que es cierto que empezar el día con cardio en ayunas, en mi caso me ayuda más que nada abrir el apetito un poco porque es que ya me acuesto así y me levanto igual. ¿Sabéis? De hecho, una de las cosas que hablaba con Sergio durante... Bueno, yo ahora vengo de una etapa de regulación, una etapa de post-ciclo. Una de las estrategias que seguimos Frank Espíritu y yo en esta etapa fue el hecho de decir, tío, si hoy te cogen cuatro comidas en vez de seis, no te satures. O sea, relaja un poco el sistema digestivo, vete a dormir, eso también lo hablaba con Sergio, vete a dormir y no vayas tan hinchado, ¿sabes? O sea, última comida, en mi caso, pues en un batido, tampoco va a contabilizar una locura que te tome solo una caseína, ¿sabes? Entonces al final vale más eso. Y ya os digo, por experiencia propia, en 2000, la etapa de volumen de 2020-2021, que fue una etapa de casi año y medio, ¿vale? Nosotros cortamos el cardio de forma radical y sí es cierto que a última hora, cuando ya sobrepasamos la barrera de los 125 kilos, bueno, en ese periodo de tiempo, ¿vale? Yo venía de hacer una etapa de volumen que lo máximo que había tocado habían sido, creo que habían sido 118 o 119 kilos, o sea, era un cambio bastante radical. Entonces a última hora, yo a nivel circulación sí que lo notaba, pues en que, joder, una retención bastante excesiva en los tobillos, incluso petequias, no sé si sabéis lo que son estas, como puntitas que le suele salir a la gente, a la gente con problemas de obesidad. Entonces en mi caso, coño, el mantener también un mínimo de actividad cardiovascular, lo dicho, no me va a beneficiar en perder la retención de líquidos, ni en pérdida de grasa, pero sí que me va a sumar también un poco, a mantenerme un poco más, vamos a decir, un poco más activo. Porque sí, yo en un entrenamiento, suelen ser entrenamientos bastante intensos, pero es que a lo largo del día, es que yo me paraba a mirar los pasos que daba, por ejemplo, que nunca lo miro y es que era una ameba. Entonces, bueno, ya os digo, también depende un poco del caso, ¿no? En casos como el mío, de gente que ya sobrepasa unos pesos, vamos a decir, bastante insalubres, pues, coño, sí que lo veo, no como, lo he dicho, no como una herramienta de pérdida de grasa, pero sí como una herramienta más para sobrellevar mejor la preparación. Al final hay ciertos fármacos, incluso suplementos, que aceleran un porcentaje del metabolismo y al final, incluso estando sentado, la termogénesis aumenta, aumenta el calor corporal y estás quemando una lista de calorías sin tener que dar esos pasos. Yo por mi parte simplemente daré un apunte y es, si se toman estas cosas, lo que hay que asegurarse es de ser mínimamente activo. Si una persona no es mínimamente activa durante el día, ¿vale? Sí que debería de hacer al menos 6.000, 8.000 pasos diarios en una cinta o media hora en una elíptica. Exacto, exacto. Pero una persona que se activa, realmente, yo considero que no necesita hacer el cardio. Yo tengo una pregunta. Muy buena, sí. Bueno, Daniel, quería hacer un apunte a lo que ha dicho José y que es cierto que, bueno, al final el cardio, como tantas cosas del culturismo que hemos heredado, como hacer sentadillas, como hacer pez de banca, como comer arroz con pollo, son cosas que traemos heredados de hace 20 años como que eran incuestionables y bien, ya sabemos que no. Respecto a lo que dices, antes de hablar de farmacología, es un poco lo que, bueno, aquí hay alumnos míos, yo por ejemplo con mis alumnos, cuando les pongo el cardio no se lo aumento y en cambio sí que hay, sabemos que hay formas de acelerar el metabolismo, aparte de la farmacología que no hablaremos, técnicas de entreno que van a hacer que lleves el entreno más demandante, ¿vale? Pues técnicas de intensidad, como las pauses, como las descendentes y tal, que van a hacer que lo que, ese pequeño extra calórico que te puede restar el cardio, ese pequeño extra de aceleración de metabolismo que te puede dar el cardio, lo estás haciendo en la sala y no hay que obviar que somos culturistas, entonces lo que podamos hacer en la sala va a ser siempre infinitamente mejor que lo que podamos hacer subiendo una bicicleta, la bicicleta para el tour está muy bien, pero nosotros somos culturistas, entonces todo lo que podamos captar en la sala va a ser infinitamente mejor, mediante técnicas de entreno, mediante intensificar el entreno, bien como trabaja Fran, con volumen de entreno, más volumen, bien como trabajo yo con densidad de entreno, hay muchísimas formas, o por ejemplo las técnicas que nos ha puesto José a Sergio y a mí alguna vez, que bueno, eso es una puta locura, ¿vale? Entonces hay muchísimas formas respecto a la farmacología, pues evidentemente sabemos que hay fármacos, ¿vale? que se pueden usar durante el cardio, pero es que esos mismos fármacos ponemos a lo mismo, los puedes usar perientreno, o sea, y vas a nutrirte, o sea, es que no hay un fármaco que digas, no, este es para el cardio. No iba por ahí, si no, vamos a aumentar el gasto, el metabolismo, ¿lo hacemos con el cardio o lo hacemos, empezamos por la química o empezamos por el cardio? Yo es que no, o sea, empiezo por el entreno, por la sala, y luego ya vería la farmacología, pero es que yo el cardio lo descarto de todas, todas, es que a mí no me aporta nada tener más, mira, a mí hace muchos años en un mundial, un árabe me dijo que los españoles éramos los culturistas con más fondo del mundo, claro, y es que, claro, es que, claro, tío, es que tú no vas a sacar nada, venga, vale, media hora, cuando estás en media hora, que llevas tres meses haciendo cardio, a media hora, ¿te crees que ese cardio te va a hacer algo? Que ya estás ahí, ya te lo haces como el que va a hacer la compra al Mercadona, en cambio, si puedes hacerte hoy dos respauses, mañana en un ejercicio te metes dos respauses y una vez en mente, pasa o metes, como hace Fran, tres ejercicios más, o sea, ahí sí puedes ir sumando, pero es que el cardio puede ser un bucle infinito en el que nos metamos y respecto a la farmacología, por supuesto, tenemos la GH, tenemos hormonas tiroideas, tenemos incluso determinados estereos de testosterona que te van a ayudar, vale, pero es que eso también te va a ayudar en el entreno, si te lo pones perientreno, entonces es que estamos en lo mismo, o sea, todo tiene que ir relacionado con el entrenamiento, tener en cuenta una cosa, que el entrenamiento va a ser lo que marque, lo que puedes tomar, lo que puedes comer y lo fuerte que te vayas a poner, todo parte del entrenamiento. Ya terminamos con la pregunta de bien ángel, claro, a lo que tú vas es si el aspecto del entrenamiento lo tenemos cubierto, vale, ¿qué interesa más?, introduzco fármacos o hago más cardio, vale, desde el punto de vista de la salud, hacer más cardio. Ahora, ¿qué quiero ser competitivo?, o quiero ser fitness y súper saludable, vale, la competición, tenéis que tenerlo en cuenta, se puede llevar de muchas maneras, se debe de llevar de la mejor manera posible, pero la competición, llevar el físico a un extremo, no es saludable, vale, aquí aunque somos muy old school y demás, tenemos creo que los pies en el suelo y sabemos que la competición no es saludable, sobre todo, ¿eh?, a mí me cuelgan un poco, imagínate, vale, y sobre todo llevado a cierto punto. Entonces, en ese caso concreto, si yo priorizo mi calidad muscular, mi masa muscular, yo lo que no quiero es estresarme y tener que pensar que tengo que hacer 40 minutos de cardio, prefiero tomarme 0,02 microgramos de clenbuterol y elevar un poquito mi tasa metabólica. No es saludable, no es saludable, no es que sea más efectivo, es lo mismo, vas a quemar lo mismo, lo otro requiere más trabajo, lo otro es más espartano, pero el llegar a competir sin tanto estrés hace que saques mejor físico. ¿Culturismo natural? ¿Salud? Cuidado. Yo discuto mucho de eso, tú lo coges el cuerpo, lo se mete un estrés de la oncia. El culturismo es culturismo, el culturismo es culturismo, tomes o no tomes, da igual, el culturismo es culturismo, y si tú quieres salir en una condición competitiva, llevar tu físico al extremo, no hay salud durante 8, 12 semanas o lo que tu genética permita. Hay quien necesita 16 semanas y ahí, yo cuando era junior, en 6 semanas, tú lo sabes, estaba comiendo fóster todas las semanas y estaba a tope y no usaba cantidades ingentes de química ni nada, pero es segundo. ¿Vale? Termina con el inciso y ya pasamos a... Sí, bueno, respecto a lo del culturismo natural, no nos equivoquemos, hay muchas más cosas en el culturismo que hacen que no es un deporte sano, aparte de la química. O sea, meterte debajo de una barra con 200 kilos dista mucho del sentido de salud. Y la cabeza también. Respecto a lo que estábamos hablando, mira, pon que llevamos el entrenamiento y estamos en un nivel muy alto. Tenemos farmacología, pero como yo digo, la máxima de un culturista es rentabilizar cada uno de tus esfuerzos. ¿Cómo rentabilizo un culturista los esfuerzos? Bien perdiendo grasa o bien ganando masa muscular. Ahora bien, ¿qué renta saco yo de chuparme una hora en una cinta como culturista? Dicen, no, es que las pulsaciones ya, estamos hablando de competición, lo que dice Frank. Vamos a tener claro, ningún deporte, o sea, yo he hecho otros deportes a nivel alto, ningún deporte de alta competición va a ser sano. El culturismo ni de coña, pero es que tampoco lo es el ciclismo. Entonces, si queremos rentabilizar, evidentemente lo que menos renta me va a dar es el cardio. Está la farmacología, por supuesto, y está el potencial, el entreno, el profesionalizar el entreno. Y el entreno, siempre vas a poder meter algún extra, ¿vale? Y aparte siempre vas a tener el sustento de la química, obviamente. Quiero hacer una pequeña acotación. Cuando hablamos de metabolismo, hablamos de metabolismo y como si pusiamos muy claro a quién nos referimos. Y supongo como si os digo, si alguien sabe decirme, que es la gravedad. Si podemos visualizarla, habrá algún físico seguramente, mirar a ellos y, bueno, tú sí, pero nada más. No es una fuerza siquiera, es una interacción, pero bueno, la vemos, entonces pensamos que sabemos lo que es. Pero ver qué existe, quiere decir que entendamos realmente. Cuando alguien dice acelerar el metabolismo, ¿cómo que acelerar? O sea, no es un coche, o sea, quiero decir gasto. O sea, no es una contra de ahorros. O sea, entender el metabolismo es algo más complejo. O sea, plantearnos qué es el metabolismo antes de acelerarlo. Porque son términos como muy cliché, como muy vagos, que luego nacen, o sea, son palabras. El mayor flujo energético. Flujo energético, ya digo, aplicar las leyes de la termodinámica a la biología es... Complejo. Este tiene salida para todo, ¿eh? Así que... Cuidado lo que dices. Es complejo. Sí. Si no, explícame por qué alguien con un gasto, por ejemplo, de tres mil calorías vía cardio, tiene que estar de mil calorías, por ejemplo, si está estancado. Obviamente, el metabolismo, el sistema, va a decir, el metabolismo en sí es un sistema de ahorro y defensa. Entonces, siempre va a preservar por encima. Y le importa la mierda tu músculo, le importa la mierda a ese aspecto, se lo quiere sobrevivir. Entonces, el metabolismo, más que realmente apretarlo y maltratarlo, hay que cuidarlo y hay que llevarlo bien. No obstante, también quería decir que el hecho del cardio, yo sí quiero enfoco a mejorar la capacidad. O sea, el cardio, yo lo he diciendo, para mejorar la capacidad con sistemas muy complejos y que... ¿Cómo? Concurrente, un trámite concurrente. No. Me gusta más seguir sistemas, digamos, no basados en LIS. Al final, acabo de decir, tanto el LIS como el HIT, en cierta medida, al final, acabamos generando lactato. Por tanto, es decir, estamos en la misma, digamos, en la dinamacuta energética, que el 70% de nuestra rutina de pesas. Entonces, en sí sería como repetir otra vez, generar más residuo. Entonces, al final, acabamos con el cerebro lleno de amoníaco, va a decir, o sea, con una cantidad de fatiga increíble. Para mí, el cardio entendido, en sentido culturista, es fatiga, fatiga y fatiga. Por eso digo que para eso, también decir, pues mejor, como ya os he dicho, mantener relaciones sexuales. Y no, no, no voy a decirlo más. De todos modos, para quien guste, va a decir que sí que es interesante, es la cuestión de cómo usar los estudios de Bishop y cómo, realmente decir, se puede aplicar cardio, pero un cardio muy particular, para mejorar el rendimiento. Esto es, haciendo un cardio muy concreto, una persona puede ser más fuerte, o sea, mejorar la fuerza a través del cardio. Y es muy, muy interesante, realmente decir, pero, ya digo, es muy técnico y habría que venir casa por casa. Y eso para, si sois atletas, o si sois atletas, aún puedo decir, bueno, vale, pues lo estudié para vosotros, bien, eso merece la pena. Pero como preparadores, hostia, estar una hora de tu vida planeando el cardio de una persona para tener que cambiarlo a la semana siguiente, no lo veo muy rentable. Y también el cliente, va a decir, la persona a la que asesoráis, debe entender que personalizar tanto algo, o sea, tiene un coste, ya sea en precio, sea en tiempo de vida. Y el dinero va y viene, pero el tiempo no. Y entonces, mirad si os vale la pena, a veces, ser tan refinados. A mí sí, porque estoy loco, pero a la mayoría de gente sí creo que no le vale la pena ser tan, tan técnico. Bueno, y a efectos de salud, tampoco nos equivoquemos, no creo que el cardio aporte, el cardio en el sentido general, aporte más salud a un culturista que una persona sedentaria o una persona que... O sea, es salud, sí, pero igual que para mi hijo, que para mi abuelo. No, 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 que sea muerto, pero... Sí, 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 puede que sea. Todos hemos dicho que el cardio como herramienta de relajación, de estimulación, de desconexión, todo lo defendemos. Y esa desconexión, ya te va a aumentar el rendimiento en sala. O sea, es... No, pero ya te digo que desde un punto de vista mucho más pragmático, ya tienes en la respuesta. Todo lo que te haga sentirte bien, te va a ayudar en sala. O sea, si tú me dices... Yo te voy a poner un ejemplo. Hay quien te dice... Hay entrenadores muy desde la vieja escuela que decían... Antes de competir, nada de sexo. Pues tío, si te apetece y te sientes de puta madre, pues ¿por qué no? ¿Sabes? Vas a salir... O antes de hacer piernas no hagas eso. Y si te relaja, te sueltas endorfinas y tal, pues si te relaja... Pues esto es lo mismo. Si tú tienes una actividad que te hace sentirte bien, ya eso te va a hacer rendir más en sala. No solo en sala, en todo tu día a día. Entonces, es mucho más simple. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!